El Instituto Potosino de Cultura, Física y Deporte, IMPODE, alistó una serie de actividades para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes potosinos durante el verano, como parte de las acciones para fomentar el deporte y la sana convivencia de la juventud de las cuatro regiones, con dos campamentos inclusivos el 22 de julio al 9 de agosto. Uno de los campamentos está dirigido a personas con discapacidad, el cual es sin costo, con un horario de 8 a 13 horas, y se realizarán las instalaciones de la Unidad Deportiva José López Portillo, si bien las personas que desean participar deben tener una edad de entre 6 y 21 años, esta puede extenderse. Mientras que el segundo se desarrollará en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, en la cual pueden participar niños y jóvenes de 6 a 13 años. Tiene una cuota de recuperación de mil pesos, donde practicarán diferentes deportes, como fútbol, karate, handball, basquetbol, tochito, entre otras disciplinas, impartidas por personal capacitado, en los horarios de las 8 a las 13.30 horas.